Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, experto preparador de impuestos. Hoy vamos a hablar de los camioneros en Estados Unidos. En esta serie de tres videos vamos a explicar cómo los camioneros, los troqueros, deben trabajar si son empleados por su cuenta. Además, es importante determinar si son conductores dentro del Estado o interestatales, y hasta conductores internacionales. Aprenderá cómo tributar y ahorrar en impuestos. Además, cómo debe hacerlo para separar su propiedad del riesgo de tener un camión. No se lo pierda. Suscríbase a este canal. Aquí comenzamos. En este primer tema, definiremos cómo debe establecerse el negocio de ser un constructor de camiones. Vamos a comparar un empleado por cuenta propia, una Limited Liability Company LLC, y una Corporación S. Preste atención. Cuando usted adquiere un camión, tiene varias opciones. La opción número uno es ser un sole proprietorship. Es decir, un empleado por cuenta propia. Por cuenta propia. Y vamos a analizar este tema. Vamos a analizar este tema desde el punto de riesgo y de tributación. El sole proprietorship es la opción de poner el camión. Esa responsabilidad ilimitada. Esa responsabilidad ilimitada. Significa que su negocio, es decir, su camión, su truck, su mula, va a estar bajo su nombre. ¿Eso qué implica? Implica riesgo. ¿Qué riesgo? Suponiendo que usted tiene los siguientes activos. Tiene una casa. Tiene una casa. Tiene un lote. Tiene un lote. Tiene... Tiene un auto. Tiene un segundo auto. Aunque los autos no están tan bien hechos, pero... Entonces, es más, tiene otra casa que usted renta. Todo esto, todo esto se denominan activos. Sus activos personales. Y adicionalmente, sabemos que tiene su camión. Su camión. ¿Qué significa esto? De responsabilidad ilimitada. Significa que con el camión usted está poniendo en riesgo todo su patrimonio. ¿Por qué razón? Si usted tiene un accidente demasiado grave y el seguro, porque esto es lo que pasa, el seguro del camión cubre lo mínimo. Entonces, usted está poniendo en riesgo todo lo demás. Puede haber contratado un ayudante. Y este ayudante, usted no lo paga como empleado. No tiene el seguro de Work's Compensation. Sino que le ayuda. Los dos tienen accidente. Entonces, hasta un determinado momento, por estar en el camión, el seguro va a cubrir. Pero de ahí en adelante, si es algo más grave, ya no le puede pagar el desempleo, la compensación por enfermedad, porque usted no había comprado ninguna póliza. Nunca pensó en eso. Entonces, todo está a riesgo. Él puede demandar a la casa que tiene de renta, al auto de su esposa, al auto de su hijo, al auto suyo, un auto más, al lote que tiene, y si ya pagó su casa, también a la casa que tiene. Significa que todo lo que usted tiene está en riesgo, porque no está separado, porque no existe la separación de activos. Entonces, todo está dentro de un mismo pastel. Este pastel, este es el camión, esta es la casa, y aquí están las propiedades de Real Estate, como su casa. Y acá está, todos los demás que usted tiene. Otra casa de inversión, todo el listado. Entonces, todo está a riesgo. El mensaje es, usted está dispuesto a perder todo lo que ha hecho en este país. Entonces, para eso hay que tomar medidas. Hay que prevenir antes de lamentar. Esto es lo que se presenta en un escenario en el que a usted le dicen que ser camionero es muy bueno, tiene muchos ingresos, trabaja por su cuenta, no tiene, no es jefe nadie, y usted consigue la carga. Y es un sole proprietorship, una responsabilidad ilimitada. Todo lo que pase con el camión y todo lo que pase con sus activos personales está involucrado recíprocamente. Así que aquí hay mucho riesgo. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la opción de tributar diferente? En el video siguiente vamos a ver cómo usted debe tributar si es camionero. ¿Cuál es el ahorro? ¿Cuáles los gastos obligatorios que tiene que hacer? Y cómo descontar el perdiendo. Entonces, vamos al siguiente punto. Y seguimos poniendo aquí Solprop como número uno. Como número dos, vamos a tener una Limited Liability Company. La diferencia entre el punto uno y el punto dos, acá habíamos observado que es responsabilidad ilimitada. Ahora, si es que hacemos una LLC, es responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Habíamos hecho el pastel. Ahora, vamos a hacer dos pasteles que son independientes cada uno. Esto no puede pasar lo que se llama el corporate veil, el velo corporativo. Y de aquí tampoco. Hay una línea imaginaria que separa todo. Entonces, dentro ponemos su casa de vivienda, su casa de inversión, que todavía está a su nombre. En videos siguientes hablaremos de real estate y cómo proteger esta parte de su casa de inversión. Por ahora, nos concentramos en el camión. Teníamos terrenos y teníamos los autos de la familia que ya están pagados. Tenemos que auto y tenemos otro auto, etcétera. Y tenemos cuenta de banco, ahorros y tenemos 500 mil dólares en la cuenta de ahorros. Tiene activos. Estos son sus activos personales. Ahora bien, este es el negocio. Y aquí tenemos que tenemos el camión. Tenemos el camión. Tenemos el camión. Este camión, por supuesto, tiene su insurance, su seguro. Usted ya lo ha pagado 100% o está financiado, como sea. ¿Cuál es el problema? Si es que hay accidentes. Al estar esto en una limited liability company, la responsabilidad es limitada al camión. A los activos que estén dentro de este negocio. Activos del negocio. Significa que una demanda, por ejemplo, si usted tiene el mismo ayudante, el chofer y se cae. Solamente le va a demandar a la parte comercial. No va a ir hacia la parte personal. Este es el velo corporativo. Ahora, en un juicio se puede definir que la LLC ha sido mal manejada. Y un juez puede eliminar el velo corporativo. Porque usted inicia un negocio para manejarlo diferente que unas finanzas personales. Por eso es que se tienen que manejar independientemente. Una cuenta de banco para uso personal y una cuenta de banco para el negocio. Esto es diferente. Es un contratista independiente. Sin embargo, sin embargo, este tipo de entidades de una LLC va a requerir pago de impuestos. Y en el siguiente video vamos a analizar la parte como se presentan los videos. Pero aquí cuáles son las obligaciones al tener una LLC de un solo miembro, single member. Suponiendo que el ingreso es de 200 mil dólares. Y hay 100 mil dólares de gastos. Estos gastos entre combustible, reparaciones, viáticos, etc. Y le queda a usted 100 mil dólares tributables, taxables. Debe pagarse el self-employment tax, 15.3%. Y debe pagarse el federal tax. ¿Cuánto es el federal tax? 100 mil dólares menos la deducción estándar. La deducción estándar para casados es de 25 mil 100. Significa que su federal income tax está sujeto al bracket de 100 mil dólares menos 25 mil 100. Un monto tributable de 74 mil 900. Que por la tabla de impuestos para una familia casada está dentro del tax bracket del 12%. Pero esto ¿cómo se calcula? Se calcula 1,990 dólares más el exceso de 19 mil 900 menos 19 mil 900. Esto es 55 mil por el 12%. Son 6 mil 600 más 1,990. Esto sería en impuesto federal 8,590. Más el 15% del self-employment tax. Les decía más 15 mil dólares aproximadamente. Usted tendría que pagar 23 mil 590 si tiene un ingreso de 100 mil dólares y es camionero después de deducir todo. El mismo caso de tributación va a ser aquí porque está tributando en un anexo C que lo vamos a analizar cómo se hace en el siguiente episodio y esto también se presenta en el anexo C. En los dos casos usted va a pagar si gana supuestamente 100 mil dólares va a pagar 23 mil 590 de impuestos. No estamos haciendo la declaración de impuestos. No hemos incluido niños ni hemos incluido créditos por supuesto. Ese no es el tema de estudio de esta clase. Aquí hemos determinado el pago al IRS. Ahora vamos a la siguiente opción haciendo un hincapié de que una limited liability company solamente va a ser efectiva cuando usted tiene un camión dentro de la ciudad dentro del estado. Como punto uno tenemos la primera opción Solprop. Como opción dos tenemos la LLC una limited liability company. Que en este caso esto es responsabilidad ilimitada. Y ya esto viene a ser responsabilidad limitada. Y ahora vamos a discutir la protección en una 1.3 que es un S Corp. También me da responsabilidad limitada. Ahora tengo que analizar si voy a trabajar en casa en el Tax Home o fuera de Tax Home. Es decir, voy a ser un chofer interestatal y hasta internacional. Las entidades LLC son entidades estatales. Yo necesito una protección federal si es que estamos hablando de un transportista de carga pesada que va a los 50 estados de la Unión. Y en ocasiones hasta atraviesa las fronteras mexicanas y canadienses. Entonces la opción es una corporación S. Bien, tanto una limited liability company LLC como una corporación me van a dar la protección, la separación de mis activos personales. Ya dijimos todo lo que tenemos en base personal. Y tenemos el truck. El camión. Este camión ya está saliendo mejor. El camión, ¿no es cierto? Ya está haciendo mejor. Listo. Este camión es de carga pesada, interestatal y hasta internacional. Ahora, yo tengo que separar mi negocio y el riesgo que me da tener un camión de carga pesada, interestatal en la carretera. Riesgo. Se van los frenos, atropello, produzco accidentes. Tenemos últimamente el accidente del inmigrante cubano que ustedes ya como son camioneros saben el desenlace. Entonces hay que proteger, hay que proteger esto, activos personales y activos del negocio. Ahora, ¿qué voy a hacer para ahorrar? Anteriormente tengo que pagar el 15% de self-employment tax y tengo que hacer mi declaración de impuestos en el anexo C. Lo que hace que no sea muy simple. Lo que hace que el anexo C es el más auditado ante el IRS. Dentro de la opción de una corporación, yo voy a recibir los mismos 200 mil dólares a nombre de la entidad. Pero al tener una corporación S, yo necesito compensación razonable. A mí me van a pagar estos 100 mil dólares. Me van a pagar en un salario, en una forma W2. ¿Cuál es el ahorro? Los impuestos del self-employment tax son el 15.3% que los tengo que pagar yo y no es deducible para la empresa. Pero si lo hago mediante una corporación S, mediante payroll, entonces la empresa va a pagar la mitad del employment tax y yo voy a pagar la otra mitad del employment tax. Quiere decir que voy a dejar de pagar 7 mil dólares de los aproximadamente 15 mil dólares que tengo que pagar como self-employment tax, empleo por cuenta propia. Aquí ya me estoy ahorrando. Estoy haciendo pagos trimestrales conforme hago la forma 941. ¿Cuánto me puede costar hacer el payroll? Hay las empresas como Paycheck, Gusto y todas las empresas que son manejadas por los preparadores de impuestos para hacer un solo cheque que se puede hacer mensual, quincenal o semanal de acuerdo a su necesidad. Y ahí se va reteniendo el impuesto al seguro social y el impuesto al Medicare y usted va a aportar trimestralmente y usted va a hacer la declaración de impuestos de una manera simple. Si hay más ganancia sobre este monto, le otorgarán una forma K1 que no está sujeto a el self-employment tax. Ahora bien, si buscamos más ahorro, generalmente 100 mil dólares podría ser un pago alto. Yo podría hacer una W2 de 50 mil dólares en lugar de 100. Esto está sujeto al 7.5 por ciento aproximadamente que me descuentan a mí como payroll tax y los otros 50 mil dólares están exentos porque me van a entregar una forma K1 que solo paga impuestos federales. Me he ahorrado la mitad de los 7 mil 500. Voy a hacer una práctica para guiarle a usted cómo hacer la declaración de impuestos tanto en la LLC como en el sole proprietorship porque es más complicado enseñarle a hacer una declaración de impuestos corporativa. Ya para eso necesita a un profesional tributario que le ayude en la preparación de impuestos. Pero lo mejor de todo esto es que usted va conociendo cuáles son los gastos que se pueden hacer. Aquí la empresa va a tener un accountable plan, un plan contable que son reimbursement, que son los pagos de los viáticos, el per diem, el gasto diario y no va a tener que incluir en su declaración de impuestos. Va a tener una forma simple de presentar su declaración evitando una auditoría del IRS. Así que usted es la persona que decide si quiere hacer seguir siendo sole proprietorship, pagando demás impuestos sin protección a sus activos familiares. Todo lo que tiene para su familia, todo lo que le costó años de esfuerzo o usted quiere trabajar con estas dos entidades, una LLC que va a tributar en un anexo C o una corporación S que va a tributar en la forma 1120 S. y que por lo menos en 100 mil dólares de ingresos le va a ahorrar a usted aproximadamente 4 mil dólares. 4 mil dólares que cuentan y cuentan muy bien para una economía que al momento necesitamos más recursos. Adicionalmente, en una corporación usted a la misma empresa que se hace el payroll check, el salario, le puede manifestar que usted quiere tener un plan de ahorro, un 401k para cuando usted se jubile y alcance la edad de 65 años y deje de trabajar. Amigas, amigos, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta con todas aquellas personas. No se olvide de esta serie de los camioneros en Estados Unidos. Muchas gracias. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!